Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Hola, mi amorcito. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me saludas como siempre? Teresa, yo no quiero ser un impedimento para la felicidad de tu familia. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque sé que el papá de Richard Jr. quiere formar una familia contigo. A ver, ¿de dónde sacas eso? Seguro la Olinda te dijo, ¿no? No. Fue Joel. ¿Y Joel de dónde sacó eso? Porque escuchó cuando estabas conversando con el papá de Richard Jr. Le decías que era un hombre hermoso, guapo y que merecía ser feliz. Así que yo... Yo te dejo libre para que seas feliz, Teresa. Pero Joel no escuchó cuando yo le dije que... que tú eres el hombre de mi vida, Gaspar. Que yo te respeto y que... y que te amo con el alma. ¿Eso le dijiste? Sí. Y te lo digo a ti también. Gaspargo y Eneche. Acepto ser tu novia. Y amarte... y respetarte todos los días de mi vida. La luz que ilumina mis días has tocado mi puerta y vive en mi corazón. Te amo. Ay, el amor, el amor ha llegado a mi vida, ahora todo cambió. Teresa, ¿de verdad quieres casarte conmigo? Han tenido que pasar muchas cosas en mi vida para que hoy finalmente estés segura de esta decisión. Gaspargo y Eneche, te quiero para siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Y ya cambia esa cara. Estoy hablando en serio. Estoy hablando de verdad. Amor, pero Richard quiere una familia contigo y su papá. Richard Junior puede querer muchas cosas, pero él tiene que entender que su mamá merece ser feliz. Tú ya te ganaste su corazón. Estoy segura que... que muy pronto él... él te va a ver como un segundo padre. ¿Esto es que ese es uno de mis mayores sueños? Entonces, hagamos que esos sueños sean realidad. Tengamos una familia junto con mi criatura divina. Seamos esposos, novios, amantes, amigos. ¿Quieres? Claro que quiero, amor. Claro que quiero. Y voy a ser tu compañero ideal. Te lo prometo. Y yo te prometo ser la mujer que acompaña cada paso en tu vida. pensando todo el tiempo. A partir de hoy estamos viviendo una nueva etapa. Y esa etapa se llama felicidad. Bésame, mi Gaspi. Bésame. Amor. Amor. Nos vamos a casar. Vamos a tener una familia. Vamos a ser felices juntos. Amor. 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 Esto es como un cuento. Sí. Es como un cuento, mi morocho de miel. Pero lo más lindo es que es la realidad. Por fin vamos a vivir lo nuestro como dice la canción. ¿Sabes que yo añoré esto desde que te conocí? Me estás haciendo el hombre más feliz del mundo. Yo me siento la mujer más bendecida. Estoy segura que el ángel Gabriel que está al lado de mi mamita me envió a mi monarca de Wakanda. ¡Ay, qué emoción, amor! ¡Ay, preparar la boda, mi vestido, los invitados, el catering, tantas cosas! Eso va a ser una etapa muy bonita, amor. La más hermosa de todas. ¡Ay! Me hubiera gustado que... que mi mamita nos acompañe en esta etapa. Ella siempre está. Sí, aunque estoy segura que si mi mamita estuviera nos hubiera hecho la vida imposible. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso no estaría contenta de verte feliz el día de tu boda? Ay, mi mamita, es que ella era muy especial. Siempre me decía que tenía que casarme con un magnate, guionario o con un príncipe de Dubái, que eso era lo mejor para mí. Pero lo mejor para mí eres tú. Estoy seguro que si me hubiera conocido yo me hubiera robado su corazón. Pero ya te robaste el mío y eso es lo que más importa. ¿Ah, sí? Ay, sí. ¿Ah, sí? Ay, mi morocho. Ahora sí habrá que avisar a la familia. Estoy segura que se van a poner felices. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Por Dios! Ojalá que la estrategia del Coqui funcione. No me gustaría tener que dejar este negocio también hoy. El único negocio que tenemos para subsistir es la funeraria. Además, ya comenzó a darnos buenos dividendos. Me lo van a decir a mí que vivo de la venta diaria. Bueno, familia, confiamos en Coqui. Sí, nos ha dicho esto para nuestro beneficio. Coqui es parte de la familia, pero ojo que él está con Dios y con el diablo. Pepe tiene razón, hay que estar atentos. De repente, a último momento, se nos voltea la tortilla. Ay, está bien, es verdad. ¡No! ¿Cómo, ¿te arribas a terminar con mi tía? Ah, Joel, las cosas eran distintas a lo que tú y yo pensábamos. Teresa me ama y vamos a estar juntos para toda la vida. Esas son palabras mayores, mayores. Pero, pero, ya las hemos escuchado varias veces también. ¿Qué? Mira, ¿sabes qué? A ti nadie te pidió tu opinión, Tito. Ey, ey, chicos, la tía tiene un anillo de compromiso en el dedo. ¡Se comprometieron! Vata, 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 ¿pero es definitivo o así nomás como siempre? Forever and ever. ¿Ah, sí? Y el Richard Wilkinson? Oye, tú aparte de tener cara de pez, tienes boca de sapo. ¿Por qué tú vas y le das un mal chisme a mi prometido, ah? Yo ya hablé con el Richard Wilkinson y le pinché el globo para que no se hagan ilusiones conmigo. A mí solo me importa mi queque de chocolate bañado en foch. ¡Ay, mi, mi, mi! ¡Gracias! ¡Cuidado, te caes! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Felicidades que sean felices! ¡Gracias! ¡Y que coman perdices! ¡Gracias! ¡Felicidades, felicidades, hermanita! Gaspar es un tipazo, elegiste bien, ¿ah? ¡Gracias, poniado! ¡Gracias! Eso sí, Gaspar, una vez abierto el producto, no se aceptan devoluciones. ¿Qué cosa? El amor que siento por Teresa va a ser para toda la vida. ¡Ay, por life! ¡Sí, surras, pobreños! ¡Y... ¡Rá! ¡Y... ¡Rá! ¡Y... ¡Feliz! ¡Rá! ¡Bien, eso! ¡Suscríbete!